Scorpio, recibe la protección del Arcángel Miguel frente a la situación que esté viviendo en estos momentos. Bueno, se han salido dos. La energía con la que os está ayudando en estos momentos. El Arcángel Miguel. Y aquí tenéis estos maravillosos ángeles que también os están ayudando en estos momentos. Scorpio, la oración. Queridos ángeles de la guarda de mi alma gemela, gracias por prepararnos a los dos para el amor, por motivarnos a llevar a cabo cambios saludables en nuestra vida y por preparar nuestro encuentro. Gracias por ayudarnos a reconocernos y proporcionarnos el valor para ir al encuentro del otro. Para que podamos profundizar en una relación realmente íntima. Bueno, tenéis la protección del Arcángel Miguel en estos momentos. Sobre todo que os está ayudando en lo que es la relación. Porque es de los enamorados, en la relación de pareja. Sobre todo para ese encuentro con alguien especial en vuestras vidas. Digamos, ir preparándoos sobre todo. Y tenéis aquí el otro mensaje, la oración. Queridos ángeles de la guarda de mis hijos. Bueno, y aquí decís el nombre de vuestros hijos nacidos o por nacer para dar esa protección. Gracias por vigilarlos y garantizar su seguridad y su felicidad. Aconsejarnos lo pido para que yo aprenda la mejor manera de ser un buen progenitor y un modelo para mis hijos y los de los demás. Bueno, vuestros hijos están protegidos bajo la protección de los ángeles, del Arcángel Miguel. Y quizás pues también es una manera de deciros también que aquí la protección del Arcángel Miguel pues está intentando también, digamos, solucionar una relación de pareja también que vaya lo mejor posible. Tanto de parejas consolidadas o de parejas que vayáis a conocer, pero sobre todo si hay hijos de por medio también, pues también para tener esa protección que ya la tenéis del Arcángel Miguel y de los ángeles en estos momentos. La energía que tenéis en estos momentos, yo soy el ángel que te da fuerza y energía secreta para actuar, respira hondo y toma la luz especial para este momento, puedes avanzar, tienes mi ayuda. O sea, el cielo me envía con, y los ángeles de fuego sobre todo, digamos, que os envían independencia en estos momentos, pues para tomar cualquier resolución frente a estas dos situaciones que hemos visto. O también independencia también si es en lo laboral, digamos, digamos, y audacia también para llevar cualquier situación que estéis viviendo, pues ya sea también frente a los hijos o también frente a lo que es las relaciones de pareja también. Gracias Arcángel Miguel por tu protección.